El sistema financiero viene sólido, no vemos ningún efecto en nuestro sistema financiero que ya viene con muchos años con una solidez muy buena. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia, tras reunirse con el presidente del estado, Evo Morales, respalda mantener el tipo de cambio en el país respecto al dólar, como lo estableció el gobierno central desde el pasado 2009. Desde la posición de Asoban nosotros pensamos que no hay que hacer nada con el tipo de cambio, creo que eso ha dado estabilidad al sistema financiero y cuando se tiene un sistema financiero estable también se tiene toda una economía estable, así que no vemos una necesidad en eso. Adelantaron que se trabajarán en medidas que contrarresten los posibles efectos de la crisis económica que vive el país vecino de la Argentina. Lo que le hemos podido decir es que hoy en día no hay efectos importantes en el sistema financiero a raíz de los problemas que tiene el país vecino con la devaluación que han tenido y hemos intercambiado un par de ideas, pero creo que nos podemos sentir tranquilos de que el sistema financiero está tranquilo y sólido. Se destacó que de acuerdo al informe obtenido por parte de Asoban, en el país vecino de Argentina al momento las personas preferirían realizar transacciones con la moneda boliviana, lo que muestra la estabilidad de la moneda nacional. Gracias. 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 Gracias.